Así es como año con año luce la iglesia de San Miguel Loxtotilpan, llena de fieles que vienen a celebrar a la Virgen Milagrosa en el municipio de Temazcaltepec. Ramilletes y arreglos florales de manos de los creyentes que agradecen con fe los favores recibidos por parte de la Virgen que hace referencia al nombre otorgado. Es milagroso, porque aquí se apareció en el ojo de agua, aquí era ojo de agua, y ya le hicieron su iglesia, el juez era siendo grande y grande, hasta la vez está. El origen, por lo que me han platicado los lugareños, se apareció la Virgen a unos niños en un manantial que actualmente está exactamente donde está el altar del templo, y bueno, a raíz de eso la gente que en ese momento vivía en el pueblo decidió ir construyendo un templo. El saludo a ella al pie del altar sería un viaje sin completar, si los hombres y mujeres no llevan parte del milagro que la caracteriza a sus hogares. Ella se apareció en el agua, en el agua, y yo era aquí baja, y por eso llevamos agüita para la casa, para un traguito que se quedó allá de la casa. Agua bendita, de hecho ahorita el padre en la misa la bendice, pues esa agua bendita lo tradiciona, para estar bien en la casa, más bien nosotros la usamos como para sentir tranquilidad en la casa, sentir la pureza que llevamos de aquí para la casa, esa agua bendita. El don de la vida, salud, bienestar familiar, entre otras dichas concedidas, por parte de la morenita. La Virgencita es bien milagrosa, y de hecho todo el pueblo cree mucho en ella, todo Santa María está aquí, sí, porque es muy milagrosa y si alguien viene de corazón, pues las cosas son así. Que nos ha dado vida y salud para venir a visitarla. Que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos cuide, entre otras cosas. ¿Vienes a pedir por alguien? Sí. ¿Por quién? Por mi familia. Tradición que congrega en San Miguel Oxtutilpan, acerca de 40 mil almas anualmente. Pues desde que me acuerdo, como desde que tenía como 5 años, ya son como unos 25 años viniendo a ver la Virgen, todos los años, cada vez que es su festividad. Que es ya una costumbre, una tradición en este santuario de la Virgen de la Luz, y que la verdad reúne gente de todo el municipio y de otros municipios vecinos como Sinacantepec, como Tejupilco, como Coatepecarinas, en fin, de varios municipios de la región se concentran el día de hoy aquí a esta ceremonia, a esta fiesta de la Virgen. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.